El IBEX 35 abría la jornada de este miércoles, festivo nacional con ascensos del 0,25% con lo que empezaba a negociar en los 10.267 puntos. Después de los primeros movimientos en las negociaciones, el selectivo español aminora estos ascensos hasta el 0,10%. Grifols es la cotizada que más sube de la tabla de los 35, repunta cerca del 3% por detrás ArcelorMittal con avances del 1,5%. Mientras, en el lado de las pérdidas, lastrando al selectivo español Inditex es el valor más castigado, retrocede el 2%. En Europa todos los indicativos abren con ascensos, aunque no demasiado elevados del entorno, a las dos o tres décimas porcentuales en una jornada en la que los inversores se mantendrán pendientes de conocer el dato ADP de empleo privado en Estados Unidos. La bolsa americana cerró la jornada previa con una tendencia dispar y con caídas del 0,22% para el Dow Jones industriales, mientras que hoy los inversores se mantendrán atentos de esos nuevos datos de empleo que serán seguidos de cerca por la Reserva Federal. Y en Asia, los principales indicativos han cerrado esta mañana con tendencia dispar, caídas muy ligeras del entorno a una décima porcentual para el selectivo Shanghai Composite, mientras que el índice Nikkei en Tokio ha logrado avanzar un 2% ante la compra de acciones baratas por parte de los inversores. En la renta fija, el bono español a 10 años se mueve con un rendimiento del 3,2% con la prima de riesgo en 100 puntos básicos. En las divisas, el cruce del euro con la moneda americana se realiza en 1 dólar y 7 centavos y dentro del mercado de materias primas, el crudo bren del Mar del Norte retrocede hasta los 77 dólares el barril.